El concreto es hidráulico, lleva malla electro soldada, lleva un concreto de una resistencia MR42, lleva pasajuntas, para esa es la función para que sea hidráulico. Estamos hablando de un promedio de 50 años de durabilidad. El concreto es un promedio de 50 años de durabilidad. El concreto es un promedio de 50 años de durabilidad. Todos los que vienen a dar un seguimiento, recorridos al bosque para ver también y cuidar el bosque. Afortunadamente, este camino nos da una virtud de comunicación a carretera que pasa a Tamaxtantepec y a Valle de Bravo por los autos y es muy benéfico para todos los ciudadanos y todas las poblaciones y comunidades que estamos aquí. Es un orgullo y una satisfacción este camino. ¿Por qué? Porque estamos más conscientes y estamos más enfocados en cuidar nuestros bosques. Y darle gracias a la contadora, que ella fue una de las participantes que estuvo siempre pendiente en la obra. Entonces, más que nada, darle gracias aquí a los ejidos que estuvieron en comunicación y dieron el apoyo para realizar esta obra. Y gracias al gobernador, al Pedro Armazo. Fue bueno que se hizo porque esto nos va a beneficiar a todos, no nada más a unos grupos o a unas personas, no. Esto es un camino que beneficia a todos, a todos. Y entre mejores comunicaciones que existan en la comunidad, en el municipio, esto logra una comunicación más amplia para todos, para todos en general. ¿Qué le dices al gobernador del estado, al Pedro Armazo, que es quien envía el recurso? Bueno, yo creo que también agradecerle a él por el interés también que ha tenido para que esto se llene a cabo. Para mí me siento orgulloso, porque es que apoyo este camino. Yo creo que mi gente como ejidatario también, porque es un beneficio para todas las comunidades que están allá arriba. ¿Aproximadamente cuántas comunidades se benefician? El gobierno de Ruicia, Agua Bendita, Rincón de Guadalupe, la Jiria Manalco, el Jiria de San Bartolo, los demás que se benefician. Son los seguidos. Le damos las gracias a la secretada y al gobernador del proyecto. Desde 20 años, como bien lo menciona, es un anhelo que teníamos nosotros como administratarios. Y ahorita lo estamos viendo hecho realidad gracias al apoyo del gobernador, Alfredo del Maza y a la gestión que hizo la contadora Mercedes Colín. Lo agarramos y fue importante porque esto impacta aquí al municipio, no nada más a todo el municipio de Panalco. Ya sería la gente que viene de fuera realmente. Eso fue lo que nos motivó que se realizaran estos trabajos. Pues nada más agradecerle aquí a la contadora Mercedes Colín y principalmente al gobernador por estos apoyos que hemos recibido. Es muy importante, especialmente para que nosotros nomás la trasladamos a la sociedad donde ustedes son caminos que pasamos de pasada. Entonces ahora sí, mi ejido está muy lejos de este lugar. Pero sí es... ¿Qué beneficio? No, sí estamos muy agradecidos en esta situación. Agradecerle más que nada en nombre del Corral de Piedra, y ahora sí al señor gobernador. Ahora sí, yo a este lado, a este lado, que es el único gobernador que lo ha hecho. Aunque ya hemos tenido varios proyectos, lo hemos tramitado por varios años y creo que ahora sí el... Cerca de veinte años, ¿no? Llevaban con este camino. Veinte años más o menos. Y entonces ahora sí se le agradece a él. Y especialmente que no se olvide de aquí, de acá de Corral de Piedra, especialmente porque necesitamos el ciento. Estamos hablando de veintinueve mil metros cuadrados. Es una vialidad que tiene seis metros de ancho. Ahora son 4.9 kilómetros.